Un mecánico fue ultimado este martes tras ser herido de bala cuando un supuesto atragador, hasta el momento desconocido, hacía disparos para lograr escapar luego de un atraco fallido en el sector Los Ciruelitos, al norte de Santiago de los Caballeros, un acontecimiento que tiene incendido el barrio. La víctima fue identificada como Misael Luciano, alias El Secre, declarado muerto en un centro hospitalario de la ciudad. El reporte indica que el hombre, un reconocido mecánico de pasolas en la barriada donde se produjo el hecho, murió a causa de una herida de proyectil en la cabeza. Nos informan que el Secre era mecánico y trabajaba en el taller del nombrado Luis, quien se dedica a vender piezas usadas de pasolas. El hecho fue captado por cámaras de seguridad donde se pueden ver a los atracadores cuando van a emprender la huida luego de llevar a cabo el atraco. Según nos dicen, ellos estaban atracando a un amigo del Secre que había llegado recientemente desde la ciudad de Nueva York. Cuando el Secre vio que estaban atracando a su amigo, fue en su auxilio y perdió la vida. Cuando el Secre vio que estaban atracando a su amigo, fue en su auxilio. Pero al momento que los atracadores se disponían a escapar, el que estaba armado lanzó un disparo para atrás impactando en la cabeza al Secre, quitándole la vida. ¿Cómo llamaban el muchacho en el momento? Michelle. Michelle, ¿qué ustedes eran de ahí? Soy tía de la esposa de ahí. ¿La esposa de ahí? ¿Cómo lo matan a Michelle? ¿Qué se dice? Dicen que estaban atracando a una banca y a un salón. ¿Y qué? Ellas gocearon, las mujeres, y él salió porque él trabajaba en un taller de motores. Él era mecánico, muchacho. No, no, no. Por eso que vamos aquí, el barrio entero a favor de... Estaba dejando, o sea. El barrio está aquí a favor de... ¿Cuántos muertos hay en Puerto Rico? Él. Él solo. ¿Y vivía dónde él? Él vivía en los platanos. Ok. Pero trabajaba en los tiranos. ¿Tiene hijo él? Un amigo. ¿La edad de él? De 29 años. Mi gente, estoy haciendo este videíto porque andan una foto en las redes diciendo que soy yo el asesino, yo estoy aquí para demostrarles a ustedes que no soy yo y voy ahí junto a la justicia para demostrarles a ustedes que no soy yo. Eso es un fuego falso que anda ahí diciendo que fui yo. Miren bien el video. Miren bien. Carten bien el video. Que esa persona no soy yo. ¿Me entiendes? Es más alto. Es más gordo. Mírenme mi estatura. Miren cómo soy. Me pueden ver que lo que es un daño que me quieren hacer. ¿Me entiendes? Y yo quiero salir de esta porque no es fácil pasar por este momento que yo estoy pasando ahora mismo. ¿Me entiendes? Mi familia está preocupada también. Al igual que mi mamá, mi esposa y mis hijos. Yo soy padre de cuatro hijos y tengo la mujer embarazada. Que van a ser cinco hijos. ¿Me entiendes? Yo quiero que todos tomen carta en el asunto. Que yo mira, voy a llegar a la justicia. Veamos que el cigüelito está condenado. Esta tarde veamos muchas personas en las piñas, como tú eres, a Caguas. La gente llorando, un joven tú llorando. Fue ese pobre joven que le han quitado la vida, supuestamente delincuente, que venía a atracar una banca en el cigüelito. ¿Qué tiene usted respecto a ese joven? Bueno, buenas tardes. Yo tengo para decirle que es un muchacho un buen trabajador. Un muchacho mestor. Es decir, que es un muchacho que no nadie puede hablar de él. Un muchacho que ha trabajado todo el tiempo. Y es de verdad, hasta yo me siento condenado con la muerte de ese muchacho. Un muchacho que no se metía con nadie, con nadie, con nadie. Que vengan estos desamprensivos, agarrar y quitarle la vida a ese porro del muchacho. Una cosa que un muchacho, que dijera que un muchacho que era de médicos, un muchacho que tampoco, nunca, nunca, lo dejara todo el tiempo trabajar, sus mecánicas y así excesivamente. Santiago, vemos que el cigüelito tenía mucho, mucho tiempo, que no sabían este tipo de excepción, desde la beca que pasan en un chacho ahí, que matan en un motor. Otra, volví otra vez y volví a estar desamparado o son casos ocurrentes. No, realmente, son casos que quizá, es decir, quizá no estaba de pasar, pero pasó, realmente, pero realmente la policía tiene que trabajar más fuerte también, porque es que hoy en día, las personas están muriendo antes de tiempo. Mientras que anterior, una persona muría de 90 años, 100 años, ya no. La persona hoy en día se está muriendo antes de tiempo, entonces la policía tiene que bajarse más con esta situación, poder patrullar. ¿Su nombre es yo? Y el licenciado Santiago Reyes. Jonas TV Show.